Yo lo miré como amor, no como moda pasajera No quise seguir sus pasos, quise armar mi carretera Tenía mucha inspiración, poco varo en la cartera Y con ayuda de los compas fue que inició la carrera Hoy pongo lo que dispongo y propongo que lo hagamos Que una falla no me calle y mi gente sube las manos Si me caigo me levanto y aguanto con mis hermanos La gente me cree un demente por pensamientos insanos Pues que más te quebras, tu talento quedo atrás Tú llegas, la cagas, del escenario te vas Ya no hagas más dramas, no sé qué tanto mamás Dos pa' atrás, yo relax, pues nunca pierdo un compás Yo no vendo ni dependo de consumir una droga Mala suerte que tu mente en mi soledad se ahoga Es sensible cuando escribe y su trabajo no mejora Yo no miento, el pensamiento no depende de la hora Manejando este camino no espero encontrar dinero Pues lo mío solo es amor y el sentimiento es sincero Voy siguiendo mi destino hasta acabar con mi tintero Genero tanto calor que hasta afundo al hombre de acero Si llego pedo, pinto dedo y me siento para fumar Con mota mi mente explota y mis ojos se van a notar La neta traigo receta, vengo a sacar el néctar Hermano no eres tirano porque te llaman rectar Por eso es que disfruto con lo que cuento este día Con los vatos que se quedan con la cagua más vacía No se ría, esto es serio, el dúo ya se juntó Disfrute el viaje, es igual al estéreo La vocera retengo Conectando las palabras y mejorando el IQ Y portando en la bandera el nombre de mi crew Pongo plus, dale luz o corras como avestruz Cuando escuchas estos frutos que lo hacen mejor que Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos de todos mis hermanos Todos conectados, en este ritmo estamos Muevanme la cabeza desde arriba abajo Muestra de agradecimiento hacia mi trabajo Me ponen el pie, me intentan tumbar Pero tengo alas y me pongo a volar Me tiran putazos, yo sigo esquivando Con la mirada fija en lo que he estado soñando Chega este estilo como suena bien, man Ya es demasiado tarde, no creo que me frenen Tengo litras listas pa' que te las cenes Así que preparado pa' que me la peles Quiero escuchar un grito de toda mi tropa Urbanos reclutados, hasta en la pinche sopa Quiero mandarle un saludo a la maestra martita Que me tiraba mierda y ahora hasta me felicita Cuantos me dijeron que no podía rapear A mi me vale verga la mierda, voy a mandar Todas sus palabras, ya déjenme estar en paz Al el king que los destroza con su rima poderosa Con versos tan letales que hace que cambie la cosa Que tiene las libretas llenos de versos y prosas Esta rima te pesa, presa de la frustración Verga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video